Hace menos un grado centígrado Mi compa en remera corta El frío es un invento del gobierno Este soy yo hace seis meses Así estoy ahora Sí, claro, tramposo Gracias Omar, hasta luego Y feliz día del chocolate Con chocolate otro boliviano Así es Bueno, nosotros tenemos que seguir en la revista 4060 Mientras yo consumo chocolate Amigas, de verdad no entiendo La necesidad de maquillarse Si las mujeres a lo natural son hermosas ¿Sabes compadre? Soy tan romántico Que debería casarme con mi hijo ¿De verdad crees que somos hermosas sin maquillaje? No, ustedes sin maquillarse Pero Firulais ¿Qué tienes hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo después de reprobar una materia Creo que me voy a dedicar a cuidar animales No El peluquero Viendo que te pusiste tu gorra Cuando saliste de la peluquería El men que come el arroz crudo y luego toma agua caliente para que se cocine en su estómago Recen el padre nuestro Soy faraón lobshady El dios de la versión No, compadre Que checho el hombre Totalmente loco Año 2050 Mi hijo Papá, ¿Cómo enamoraste a mamá? Yo todo un romántico Híjole papu Qué romano Es que ese es un truco invadible ¿Sabes lo que eres? Eres un romántico Hombres aburridos Hombres aburridos Sobre ese No, hermano ¿Qué es este juego, viejo? Los hombres sí valemos puro cheto, hermano Hola, soy Leo Messi Hola, soy Leo Messi Y sí, quieren que gane el mundial Así me lo da todo De su tarjeta de crédito Y también el código de seguridad En la parte de atrás También miren la película De Fornite De Emiliano Rey Que te hago Soy Antonella No la paramos de mirada Se da Maytor Detrás de la cancha Y ahora se han pu... Nah, es que por Messi Hago lo que sea, hermano Ángel ¿Qué? Ven ¿Qué? ¿Qué? Mi amor Los han mentido ¿Cómo que? Estos huevos no tienen nada dentro ¿Cómo no tienen nada? Mira Chudy, no 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 Troleo, hermano Hijo, viene tu primo de Colombia Por favor, compórtate Yo Hola, primo ¿Todo bien? Hey, amigo Por favor, no olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita Y por favor No te cuesta nada darle like a este video O si no, el día de hoy Goku va a fallecer Por favor, hazlo por Goku Hermano, eso no se hace ¿Qué te pasa? Por favor, ya basta con la bromita Per ñoño Los animales que comen cate se llaman carnívoros Los que comen hierbas se llaman herbívoros Los que comen insectos, insectívoros Hermano Es una llave para acceder a algo Y creer ese algo es lo difícil Puede ser una comunidad O un metaverso Se más en NFT Es una experiencia Una vez se entiende Esto, las posibilidades Son infinitas Los que Tienen cero, chavo No los voy a enganar Pensé que iba a llevar a nos A adoptar una tecnología Tan compleja Como los NFT Pero esto va como polvoro En comparación A otras etapas Que he vivido Bueno Te voy a Y yo que pensé Que los memes de Willy Y el NFT Ya habían acabado ¿Plátano? Y miren este Plátano Qué chiquitito Yo lo veo bien No le tienes que hablar así No, hermano O sea Está bueno Está mal Qué triste Viejo Qué triste Me siento muy mal A la madre Está bien mamado Entonces fue cuando Tuve la brillante idea De fingir mi muerte Qué asco Viejo ¿Esto cómo se dice En francés? A la madre Chimati ¿Y esto cómo se dice En español? No manches Chimati ¿Y esto Cómo se dice? Hermano A mí no me mienten Se salió con caldito Lo único que voy a decir Es que Y gracias a Dios Que no tengo ojos claros Esos son mis ojos Y estos no O sea Creo que cada uno Tiene sus facetas Porque Igual ya sabía Que no estabas mirando Mis ojos ¿Cómo te digo? Que sí estaba viendo Tus ojos Efectivamente Estaba viendo Tus ojos Ey hermano ¿Qué pasó ahí? Tranquilos Tranquilos Por favor Oye Santiago Jugamos a Coca-Cola Yo soy Coca Y tú eres Cola Así se hace Oye Santiago Sabías que tu mamá Me la No puedo más La clásica vida La clásica vida de los jóvenes No hay nada No hay nada No hay nada Ahora vamos a ver Los diámenes Mi hermana Mi hermana tiene la fea costumbre De robarme la comida Mi hermana tiene la fea costumbre De robarme la comida Así que ujó Y le preparé una sorpresita ¿Qué haces? ¿Grabar? ¿Qué te pasa? ¿Estás depresivo? ¿Por qué? ¿Vas a ir comiendo? ¿Irde viendo? Y no hay que estar depresivo Para comer Pero estoy grabando ¿Qué? ¿Estás buena? ¿Qué caray? No, avisaste No, no, no Esos pelotazos Aparte Son los nuevos ¿Qué haces? ¿Qué cabal? ¡Ah! ¡Esto! ¡Me ingresas! ¿Pero cómo puede tener Tanta mala suerte? De tantos lugares Le cae en el ojo Otra vez Gastando dinero en whisky ¿Tú siempre gastas dinero en ropa? Sí, pero para verme bonito para ti Por eso Yo gasto en whisky Para poderte ver bonito a ti Miren el tamaño De esos huevos Si salgo en los créditos Laurina y Isabel revivirá ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!